hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 23 del campeonato vexón 2023 unión española se enfrentará a la universidad católica los hispanos llegan a este encuentro tras perder 4 a 3 frente a copiapó mientras los cruzados vienen de ganar 2 a 1 ante nublense este partido está programado para el día jueves 31 de agosto a las 8 de la noche hora de chile chelsea anunció el fichaje de david washington el joven futbolista de 18 años llega procedente del santos de brasil por el que pagaron 20 millones de euros firmando un contrato de 7 años más un opcional ahora el chelsea tiene que tomar la decisión de quedarse con el delantero o de cederlo a un equipo para esta temporada y así pueda ir adaptándose al ritmo del fútbol europeo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo